Esta será tu canción Si aunque a tiempo para un beso Dulce momento inmortal Tan lleno de todo Que a veces asusta al dejar de vibrar El último cuadro El último abrazo De tu juventud Esta será tu canción La chica callada La verdadera estrella Nadie sabe tu nombre Y a nadie le importa Pero serás la primera En cumplir tus ansias De explotar Para empezar de cero Una supernova Demencial Concienda el universo Esta será tu canción Impulso del aire En cada movimiento Otro juego extraordinario En el parque de los pasatiempos Ser de papistera Como un disparo Que llega cargado De assertividad Por un instante Lo más importante Sentir que es real Esta será tu canción Esta será tu canción La chica del fondo Que nunca dice nada Nadie sabe tu nombre Y a nadie le importa Pero serás la primera El hacer justicia Que dirán Se ha sido ya Muy lejos Todas las canciones No eran más Tu simple reflejo En cumplir tus ansias De explotar Para empezar de cero Y a su perro La supernova La emoción Y entiendo El nuevo universo Él Hace justicia Que te dirá Se ha sido ya Muy lejos No es la escándida Dios no era más Que tú siempre De mejor Á vegetarian Á vara Áolt 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.